Bueno, 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 noticia de última hora. Comunicado bomba de Antonio David Flores por Rocío Flores y Rocío Carrasco en Telecinco. Sigue coleando esta polémica de Antonio David Flores con supervivientes y en este caso tenemos que hacernos eco de que al final las informaciones que teníamos no iban mal encaminadas. Antonio David Flores estaba negociando o al menos estaba hablando sobre una propuesta que le había hecho la productora de supervivientes para concursar en la próxima edición 2022 para la que también suena el nombre de su pareja Marta Riesco. Bueno, pues Antonio David sacó el otro día un vídeo donde dejó claro que evidentemente no quería saber nada de esto, pero esa no es la información definitiva. Ahora, diferentes medios, en este caso La Razón, están, bueno, haciéndose eco de palabras de Antonio David diciendo que no sería cuestión de negociar el dinero, sino de que Telecinco, la fábrica de la tele, Sálvame, le pida perdón públicamente para resarcir su nombre y el de su familia. En el vídeo Antonio David Flores reconocía que tenía problemas económicos, pero que bueno, que los iba tapando un poco con esta andadura que tiene en YouTube, pero según las informaciones ya no solo de La Razón, sino de diferentes medios, el ex de Olga Moreno se resiste a colaborar con una cadena que tanto daño le ha hecho. A ver, yo no entiendo que se enfadara porque el otro día saliera la información, lo hemos dicho aquí muchos canales de YouTube, venía de una fuente sólida, de un periodista de televisión que tiene bastante credibilidad y al final creo que se ha demostrado que Antonio David Flores al menos estaba en conversaciones o al menos le había cogido el teléfono a la productora. Que él ha puesto estas condiciones y dice que no, pues lo vamos a coger así, pero bueno, yo creo que él se lo ha tomado con humor, apuntaba a Rocío Carrasco y Fidel Albiac como posibles candidatos, pero bueno, está claro que aquí quien no corre vuela. Telecinco ahora mismo está en horas bajas, la información podía ser creíble absolutamente con estos vaivenes que tienen con Rocío Carrasco y luego también pues porque necesitan subir audiencia y el año pasado si Supervivientes batió récords fue por todo el tema, primero por Olga Moreno y luego por el tema de Rocío contar la verdad para seguir viva. Bueno, pues yo creo que con esto queda aclarado, dejar la opinión en comentarios, más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.